¡Hola! Mi nombre es Maciel Macías y esto es Maciel Estudio. Quiero agradecer a los más de 30 suscriptores por apoyar y valorar mi trabajo. Por eso esta vez decidí que no voy a ser decima. ¡Chun chun! Alignación del libro, dos historias increíbles. ¡Vamos! Historias increíbles del escritor e ilustrador inglés Lauren Enhor, un escritor con mucha trayectoria ya que ha escrito más de 200 libros. Las ilustraciones pertenecen al destacado ilustrador inglés Arthur López, pertenece al editorial Arfogar, tiene 128 páginas y está recomendado para niños de los 8 años. Ceniciento y el Lobito Caperucito son dos historias increíbles que contarás en este libro. ¿Le recordar algo de estos nombres? Ceniciento, un joven fanático por el fútbol, hija del club deportivo Palacio Real. Tiene un malvado palacio y dos perezosos hermanos que también son fanáticos del fútbol. Toda la familia era hija del Palacio Real. Todos los sábados se aceptaban a ver los partidos de su equipo favorito. El Palacio Real siempre jugaba brillantemente. Usaban un llamativo uniforme rosa sillón. Pero al pobre Ceniciento no le dejaban ni mirar. Tenía que hacer de empleado para su hermano. Ceniciento, le servía el té. Le llevaba un bol tras otro, lleno de cacahuates, que comían sin parar cuando iba ganando su equipo. Y si el otro equipo marcaba un gol, lanzaban los cacahuates contra el televisor. Ceniciento tenían que recogerlos y dárselos para que pudieran lanzarlos de nuevo. Un día, su estrella palastro le dijo que llevaría a su hermano Astros al estadio del Palacio Real a ver la final de la gran copa. Y que mientras el tren afuera, Ceniciento debería limpiar la casa. De cabo a la, es decir, totalmente. El pobre Ceniciento se sentía tan desgraciado, deseaba tanto ver a su jugar a su equipo en la final de la gran copa. A la mañana siguiente, se tuvo que levantar más temprano que de costumbre para preparar sándwiches de mantequilla de maní para su hermano Astros. Los que se burlaban a ver a Ceniciento Liste por no poder ir. Ceniciento se puso a hacer toda la limpieza muy de piso. Lavó los malos dientes que se tine de su hermano Astros. Y recogió los cacahuetes que dejaban tirados debajo del sofá. Pasé a alcanzar a ver la final por la televisión. Cuando por fin terminó, prendió el televisor. Vio a sus parrachos con su hermano Astros, que estaban en primera fila, tirando cacahuetes y agitando sus bufandas cosas. ¿Cómo le habría gustado a Ceniciento estar en el estadio viendo el partido? Pero lo que hizo sentir Malcita Ceniciento fue ver cómo su equipo, el Palacio Real, iba perdiendo por coleada. Mientras Ceniciento llegaba tan fuerte, que no podía oír la tele, se le apreció por la pantalla del televisor su telemarina, quien le dijo que lo llevaría al estadio a ver la final. Lo vistió con el uniforme del equipo, le puso unos botines con canciones de cita y lo llevó en una limusina. Antes de salir, entregó una antifaz rosa para que su patracho y su hermano Astros no lo reconocieran. Le dijo que debería volver antes que terminara el partido. Y cuando Ceniciento llegó al estadio, entró por primera puerta y lo dejó justo en el terreno. Ceniciento jugó hábilmente igualando el marcador 10 a 10. El entrenador del Palacio Real, llamado Elipis, no daba crédito al rey que veía y pensaba que quien fuera ese jugador enmarcarado lo necesitaba en su equipo. Ceniciento marcó el gol, le triunfó, pero había pateado tan fuerte que perdió uno de sus botines con tachona del distal. El Palacio Real había ganado el partido. Un millón de goles rosas volaban en el aire. Y Ceniciento le corrió la aportencia y corrió fuera del estadio, de prisa, a pesar de llevar un solo botón. Cuando llegó al estacionamiento, vio que estaba solo el sofá en vez de la limusina y tuve que empujarla hasta casa. Cuando llegaron en el Palacio Astros y su hermano Astros le presumían las jugadas que había hecho el jugador, el semácaro, burlándose de Ceniciento para haberse perdido el partido. Ceniciento sonreía por menudo. Esa noche le llamó lágrimas de alegría, mientras soñaba con la gran victoria que había conseguido para el Palacio Real, el mejor equipo del mundo. Al día siguiente tocaron la puerta. Era el entrenador Eddie Pins que le estaba buscando al jugador enmascarado. Al que le quedase el botín contra el chile de cristal, jugaría en el Palacio Real, percierto de su mano. El esmalarro mayor agarró el botín, pero no le quedó porque tenía su pie muy grande. Su otro hermano, que tenía un pie un poco más pequeño y algo sudoroso, se lo pegó. Ceniciento empezó a empujar y empujar hasta que su pie quedó atrapado en el bote. ¡Me queda bien! gritaba a la tarde le decía. Entonces Ceniciento llegó con el antifaz los apuertos, llevando en sus manos los pantalones cortos. Le dijo a su hermano Astros que viera cómo se ponían esos pantalones. Pero su hermano Astros, que comía muchos cacahuetes, no le quedaron dos pantalones. Esto fue la prueba que confirmó que Ceniciento era jugador enmascarado. Se fue con Eddie Pins para iniciar una nueva vida como jugador del club deportivo Palacio Real. Como Ceniciento era un chico bueno, perdonó a su malvado palacio y hermano Astros. Arregló todo para que tuvieran entrada gratis para ver jugar al Palacio Real. Incluso pagó la operación para quitar el botín con tachona de citar del pie de su hermano Astros. Segunda historia, el Lobito Campuricito. Era así una niña grande y muy mala a la que todos los animales del bosque le tenían miedo. Se entretenía grabando su nombre de los árboles, irritándole a los animalitos que pasaban cerca de él. Le hacían zancadillas a los cervadillos. Le robaban las piñas a las ardillas para lanzarlas a los cerizos. Y los pájaros ni se atrevían a cantar cuando la gran niña mala estaba por los alrededores. Pero al que más le gustaba fastidiar era un encantador lobito que a menudo cruzaba el bosque, quería ver a su abuela loba. El lobito era más dulce, suave y educado cachorro que uno pudiera imaginar. Iba por el sendero con una cesta llena de colosinas para su abuela loba. Cantando sin parar, soy un lobito bueno y amable siempre. Siempre tan lindo, siempre tan impecable. Voy a ver a mi abuelita y llevo esta cestita. La gran niña mala le salía al camino. Le comía las colosinas, los bocadillos, dejando el lobito triste y llorando de pena. Sin embargo, el padre de la gran niña mala no era ni grande ni mala. Era un amable sombrero al que le encantaban los sombreros de todas las formas y tamaños. Y pensaba que todos deberían llevar puesto un sombrero noche y día. Pero la triste realidad era que todos estos sombreros eran tan feos que nadie los compraba. Y solo había vendido un colo de dormir en toda su vida. Y su propia hija los usaba. Cada vez que le regalaba un sombrero, ella se lo ponía a los animales de bosque. Y luego decía que lo había perdido en el bosque. Un día, su padre de la gran niña mala le hizo un sombrero que era más ridículo que todo lo que había hecho. Era de un color rojo sillón o pompón en la cuenta. O le hicieras una capa roja por detrás, pensando que le encantaría. Pero la gran niña mala le dijo que era el peor de todos los sombreros. Mientras el padre quedó llorando en la culpa. La gran niña mala fue al bosque para ver a qué ponerle el sombrero. Pero como era de esperar, todos los animales estaban escondidos. Y entonces oyó al lobito que venía a cantar. ¡Ja, ja, ja! Leía la gran niña mala. Voy a engañar a ese iluso cachorro para que se ponga mi caperuza roja. La gran niña mala dijo que su abuela estaba muy enferma y que no podría visitarla. Y que le había mandado una caperuza de regalo. Y que no debería quitársela aunque se llegaran de ella. El lobito estaba tan contento hasta que vio la horrible caperuza roja. Pero como era muy bueno y quería contarse a su abuelita, se puso la caperuza. Se fue a su casa muy contento por el regalo que le había hecho. De ahora en adelante me llamaré Lobito Caperucito. La gran niña mala se le pasía gris por haber engañado al lobito. A la mañana siguiente, el lobito Caperucito se dirigió a la casa de su abuelita para ver que ya estuviera mejor. La gran niña mala le salió al paso y le preguntó ¿Dónde iba? El lobito Caperucito le contó que iba a ver cómo está su abuelita y darle las gracias por el bonito sombrero que le había regalado. La gran niña mala pensó. La abuela loba va a estropear mi roma. Ya su casa la cerraré en el armario y me haré pasar por ahí. Corrió rápidamente a la casa de la abuela loba. Pero la abuela había ido al bosque a buscar leña. Al escuchar que había llegado el lobito Caperucito, corrió al dormitorio. Se puso una bola de los mil de la abuela loba. El lobito se lo había regalado por su cumpleaños, pero ella nunca lo usaba. La gran niña mala se metió en la cama y se cubrió hasta los ojos. Cuando entró el lobito Caperucito, se dio cuenta de regal. Y en ese preciso instante llegó la verdadera abuela loba. Era enorme. Tenía grandes ojos, amarillos grandes, colmillos afilados, una larga y humedal lengua. Llevaba al hombro una hacha muy grande y afilada. La gran niña mala saltó de la cama con dos escaleras abajo. Corrió para el bosque hasta llegar a la tienda de su padre. Le rogó que la dejara entrar y le prometió que sería una niña buena y que haría lo que pudiera. El padre la vio por la ventana. No podía creer lo que veía. Era su hija con el gorro de los mil en la cabeza. Lo recordaba porque era el único que había venido. Te dejaré entrar, pero si prometes que siempre llevarás puesto ese sombrero. Y es así como la gran niña mala se convirtió en la gran niña buena la mayor parte del tiempo. Eso sí. Encontró trabajo de leñadora y su jefa la vigilaba cuidadosamente. La gran niña buena cumplió su promesa de llevar siempre su sombrero. Aunque normalmente era un casco de obrero. Y la caperuza roja resultó ser muy útil cuando se tenía que llevar mucha niña. Y así terminamos el telesumen especial 300 suscriptores. Si te gustó el telesumen dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Sígueme con el bolita blanco marcial punto estudio. ¡Sigan protegiéndose! ¡Sigan protegiéndose! ¡Talmenos! ¡Tochimedes! ¡Chao, chao! ¡No! 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 Gracias por ver el video.